Bueno, si alguien puede hablar de moda y de fashion es Oscar Madrazo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, feliz, bueno, de festejarlos a ustedes, que cambien la imagen, les digo que así tienen la conciencia, negra. ¿Quién los viste hoy? Nosotros en nuestra casa. ¿Alguna marca específica o es tu...? Estoy estrenando esto de Valentino, que me compré ahora, hace unos días, unos tenis de Pierre Hardy y de negro. ¡Espesatulares! Oscar, no lo sé, pero tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos Kelly y Jorge de Fashion Police que van a ser judías de las vestigias. ¡Plexico! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí en Plexico! ¡Oh! ¡Ahora les quiero conocer! ¡Están genial! ¡Están amantes! ¡Ahora les gustan! Pero quizás no les gustan después de te juicio. Bueno, no me importa porque sé cómo les juicio. ¡Oh! Aquí vamos, Jorge, Kelly, ¿qué piensas de Oscar? ¡Bitch, hombre, chau! ¡You no conocí a Mr. Rivers! ¿Qué piensas de Oscar? Gracias por ver el video.